¿No es yo que dijo plata fácil? ¿Qué tan malo puede ser? Yo ya tomé una decisión y voy a hacer un negocio y porque quiero confort. Aquí están todos los ahorros de mi vida. Y le presento a los nuevos potentados. ¿Crees que la plata cae del cielo, ah? Agatha, disculpe, pero a usted le metieron sopilote por pavo. ¿Ha tardado más en el horno que la pata de cerdo de Navidad? Que me actúe, que me actúe como una actriz de Hollywood. A mí me huele como a amor. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.